Primicia, primicia, siento que no puedo vivir sin ti, lo nuevo, nuevo de los ídolos de Guadal. Siento que no puedo vivir sin ti, siento que no puedo vivir sin ti, he buscado una razón para olvidarte, he buscado una razón para odiarte, y no puedo, porque de pronto a mi mente viene maldito de yo momentos, me hace llorar y sentir en mi soledad que no valgo nada. Sin ti, y tu partida viene a mi mente, con eso treten momentos, me duele tanto, no te das cuenta me está matando poquito a poco, siento que no puedo vivir sin ti, siento que no puedo vivir sin ti. Primicia, primicia, siento que no puedo vivir sin ti, lo nuevo, nuevo de los ídolos de Guadal. Siento que no puedo vivir sin ti, siento que no puedo vivir sin ti, he buscado una razón para olvidarte, he buscado una razón para odiarte, y no puedo, porque de pronto a mi mente viene maldito de yo momentos, me hace llorar y sentir en mi soledad que no valgo nada. Sin ti, y tu partida viene a mi mente, con eso treten momentos, me duele tanto, no te das cuenta, me está matando poquito a poco, siento que no puedo vivir sin ti, siento que no puedo vivir sin ti. Primicia, 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 siento que no puedo vivir sin ti, lo nuevo, nuevo de los ídolos de Guadal. Primicia, primero, nuevo de los ídolos de Guadalajara, compat Nearly 10 eurodad Vale Hum 말씀 de Dios ¡Suscríbete al canal! Este corazón nunca hizo tuntún, este corazón no se enamoró Y todo lo que hacía era por vacilón, nunca imaginé que ibas a llegar Cuando te me acercas pierdo la razón, y cuando tú bailas pierdo yo el son Cuando tú sonrías me quiero matar, y cuando caminas me puedes matar Yo nunca supe lo que me iba a pasar, yo no imaginé que me iba a enamorar Quiero que me digas y me ilusioné Oh, es amor, oh, es amor, oh, es amor He sentido amor Por primera vez Nunca imaginé Que iba a ser de ti Este corazón nunca hizo tuntún, este corazón no se enamoró Y todo lo que hacía era por vacilón, nunca imaginé que ibas a llegar Cuando te me acercas pierdo la razón, y cuando tú bailas pierdo yo el son Cuando tú sonrías me quiero matar, y cuando caminas me puedes matar Yo nunca supe lo que me iba a pasar, yo no imaginé que me iba a enamorar Quiero que me digas y me ilusioné Oh, es amor, oh, es amor, oh, es amor He sentido amor Por primera vez Nunca imaginé Que iba a ser de ti Inicia 2015 Con los ídolos de Guadal He sentido amor immer I I I I I I E I Gracias por ver el video.